Enciende tu luz mirando al cielo, que se ilumine el universo Enciende tu luz aquí en el pecho, que se destape en tus sueños En cada despertar se siente tu bondad, la fuerza de tus destellos y tu claridad No existe oscuridad, no hay pasos al azar, con esta luz que nos guía vamos a empezar Sube, sube, tu confianza, sube, sube, tu esperanza, que ilumine a todos por igual Sube, sube, abre tu alma, sube, sube, con fe y confianza, traza tu camino firme al caminar Enciende tu luz mirando al cielo, que se ilumine el universo Enciende tu luz aquí en el pecho, que se destape en tus sueños Enciende tu luz Esa luz y melodía que completa mi armonía, dando a mi corazón más ritmo y alegría Vamos a encender el fuego que yace en nuestra piel, levanta la mano y pide desde el fondo de tu ser Sube, 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 tu confianza, sube, sube, tu esperanza, que ilumine a todos por igual Sube, 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 abre tu alma, sube, 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 con fe y confianza, traza tu camino firme al caminar Enciende tu luz mirando al cielo, que se ilumine el universo Y que se destape en tu luz Y que se destape en tus sueños La tormenta está a punto de terminar, ríos de agua viva comenzarán a brotar Solo ten fe y confianza en aquel que murió por ti y por mi en la cruz del Calvario Para que hoy seamos más que vencedores Los que confían en Jehová son como el monte de Sion Que no se mueven sino que permanecen para siempre Así que confía en el Señor porque juntos somos más que vencedores ¡Dilo a Alejandro Blanco! Enciende tu luz mirando al cielo, que se ilumine el universo Enciende tu luz aquí en el bello, que se destape en tus sueños Eleva tu campo y que siga brillando, que se ilumine el universo Y bajo tus mandos en el caminando, que se destape en tus sueños Enciende tu luz Enciende tu luz Enciende tu luz Enciende tu luz